La mañana de este miércoles la empresa transnacional Roche inauguró el centro de servicio y distribución de medicamentos. En total se generarán 40 nuevos puestos de empleo, los cuales se sumarán a los 175 colaboradores que ya tiene la empresa. Me parece que el poder ampliar nuestro centro de operaciones ahora, después de un crecimiento sostenible en los últimos años, pues habla muy bien de que Costa Rica ha sido una casa muy fructífera para nosotros como empresa. Sin embargo, esta no será la única transnacional que expandirá sus operaciones en el país, según las proyecciones del gobierno. Las proyecciones es que en los próximos meses vamos a seguir anunciando las aperturas o expansiones de alrededor de 11 empresas. Este trabajo que estamos haciendo no está confirmado, sin embargo, somos optimistas de que eso va a ser una realidad. Para el presidente Luis Guillermo Solís, los esfuerzos que hace el Ejecutivo en esta materia son importantes, teniendo presente que de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo, en lo que va de la administración, 4.500 personas perdieron su empleo debido a la salida de empresas. Sino que también se demuestra mucha confianza en el país y lo que está haciendo en el marco de esta inserción en la economía global. Este es un sector muy dinámico de la economía, significa muchos nuevos empleos para costarricenses, para jóvenes profesionales, para mujeres que tienen un gran peso en estas industrias. El viceministro de Comercio aseguró que por el momento no se puede decir el nombre de las empresas que expandirán aquí sus operaciones, sin embargo, adelantó que se crearán muchos puestos de empleo.